Todo es posible para Dios. Mateo 19, 26. Todo es posible para Dios. ¿Sabes? La primera cita bíblica que yo me aprendí siendo pequeño, tal vez a los 10 años más o menos, es Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fue la primera cita bíblica que yo me aprendí siendo pequeño, haciendo una pequeña tarea de catecismo. Y hoy, Mateo 19, 26, me hizo recordar esa frase. Todo es posible para Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La próxima vez que sientas que no puedes con algo, que se acaban tus fuerzas, que te estás superando ese problema, que ya no te la acabas con la tristeza, en el problema con el papá, en el problema con los hijos, en el problema en tu matrimonio, por favor recuerda que todo es posible para Dios, que todo lo puedes en Cristo porque Él es tu fuerza. No lo olvides, créelo y vívelo así. Cuando digas Señor, no puedo, quise hacerlo yo solo, pero resulta que no respondí, no pude, te fallé, me fallé, le fallé a mis hijos, le fallé a mi esposa, le fallé a mis compañeros de trabajo, a mis amigos. Señor, todo es posible para ti, ayúdame, Dios mío, ven en mi auxilio, todo es posible para Dios. ¿De dónde sale esta frase hoy en el Evangelio? ¿Por qué? ¿En qué contexto se dice? Jesús está dando una enseñanza. Un joven rico quiso seguir a Jesús, quiso entrar al reino, quiso formar parte del discipulado. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, pues si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, da dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y ven y sígueme. El muchacho se fue triste porque tenía muchas riquezas, dice la palabra. Y en ese momento, cuando se va el joven, se va el joven rico y triste, voltea a ver a los discípulos y Jesús les dice esto, que difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y ahí es cuando ellos dicen, oye, pues si ellos no van a poder entrar, entonces, qué difícil es, ¿no? Qué difícil es, ¿quién entonces podrá entrar realmente al reino si un rico no puede? Acuérdate que un rico, visto en los tiempos de Cristo, era una persona que había hecho las cosas bien y por eso le iba bien, es decir, estaba bendecida o bendita, bendecida por Dios. Entonces ellos dicen, sacan esta lógica, si ellos que son bendecidos por Dios no pueden entrar al reino, pues cuánto más nosotros que somos pobres y que estamos bien amolados, ¿no? Y Jesús dice esta frase, para los hombres eso es imposible, ¿a qué se refiere con ese eso? La salvación, la salvación para los hombres es imposible, no pueden llegar a la salvación solos, pero para Dios todo es posible, es cierto, tú y yo andamos aquí, vemos esos videos y nos acercamos a Dios, vamos a una misa, vamos a una oración, vamos a un encuentro con Dios, ¿por qué? Porque queremos la salvación, pero no la podemos alcanzar con nuestras solas fuerzas, la fuerza de Dios en nosotros es lo que nos permite que tengamos acceso a la salvación y esa fuerza de Dios en nosotros se llama la gracia hermanos, la gracia, nosotros somos pecadores, nosotros fallamos, estamos heridos por el pecado, pero el Señor viene con su fuerza a apoderarse de nosotros y es cuando podemos realmente decir, todo es posible para Dios, yo no hubiera podido con esta situación, yo no hubiera podido después de la muerte de mi hermano, de mi padre, seguir adelante, yo no hubiera podido después de que cometí estos errores, estos pecados, pero la fuerza de Dios está en mí y puedo salir adelante. Te repito, quédate con eso, la próxima vez, la próxima vez que sientas que tus fuerzas se acaban, recuerda que ahí es el momento en que inician las fuerzas de Dios, no lo olvides nunca, todo, todo es posible para Dios. Por último, revisa tus riquezas, todas tenemos algún tipo de riqueza y si esa riqueza no te está permitiendo seguir a Dios, se ha apoderado de tu corazón, llegó el momento de quitarla, sácala, esa riqueza intelectual, esa riqueza de amigos, esa riqueza material, sácala, porque está queriendo ocupar el asiento, el trono de Dios, sácalo y en este momento dile al Señor, ven a ocupar, ven a ocupar el lugar que te corresponde. Cierra un momentito tus ojos y así con tus ojos cerrados dile al Señor, mi buen Jesús, mi buen Señor, todo es posible para ti y si tu fuerza está en mí, para mí tampoco hay imposibles. Ven a este momento de mi vida, ven a esta situación que estoy viviendo en mi familia, en mi trabajo, que estoy viviendo en esta etapa de mi historia. Ven con tu amor, ven con tu fuerza, quiero darte el lugar que te corresponde, quiero que tú seas mi única y mi más grande riqueza, porque nada es imposible para ti, todo es posible para Dios, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tengan un hermoso día.